Música Estamos en el sector Maule Sur, sector costero, que es uno de los secretos mejor guardados que tiene nuestro país. Música Y es aquí donde estamos haciendo una inversión muy significativa en lo que son los bordes costeros. Estamos invirtiendo más de 8 mil millones de pesos en mejorar todo el borde costero con dos grandes objetivos. Primero, darle mejores herramientas para la pesca artesanal a todas las familias que viven de esa actividad. Y en segundo término, para favorecer el turismo. Música Y bueno, y esta ruta que se pretende construir es un beneficio muy grande para nosotros, porque a través de ello va a ser más sustentable para nosotros. Música A futuro esperamos que con esta carretera venga gente de otros lados, de otras regiones, que conozca la región del Maule. Música Y esto se inserta dentro del plan de 680 kilómetros de la ruta costera, que va desde la rotonda de Concon en el norte hasta Concepción. Música 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 Música